El demonio favorito de muchos, pareciera que su quinta entrega aún no tiene fecha de estreno en Netflix, supuestamente la última, pero no, el diablo no ha llegado a un acuerdo con Warner Bros. TV para seguir haciendo de las suyas en la ficción. It's good to be back, quédate para saber todo acerca del futuro de esta gran serie. Yo soy Víctor y esto es la Nexus Geek Zone. Antes de comenzar, te invito a suscribirte al canal para seguir viendo videos nuevos todos los días, así que, iniciemos. Mientras los fans de la serie aguardan con impaciencia la fecha de estreno en Netflix de la quinta y, en teoría, última temporada de Lucifer, su pasión por el diablo más sexy de la tele ha tenido recompensa. Podrán disfrutar de él durante más capítulos. Según anuncia TV Online, Tom Helis, el actor que interpreta a Lucifer Morningstar en la ficción, ha llegado a un acuerdo para grabar una sexta entrega. Al parecer, el intérprete galés era el principal escollo para renovar la serie. Una vez que en febrero, Netflix había manifestado a Warner Bros. TV su interés por continuar la historia y los showrones de Modrovich y Joe Henderson se habían subido al carro. Aunque en un principio, Helis se resistió a interpretar de nuevo al demonio y rechazó la oferta. La existencia de un preacuerdo entre ellos y la posibilidad de un incumplimiento de contrato ha hecho que se desacatase la balanza hacia el CIE. Por ello, parece que será en julio cuando el señor del inframundo vuelva a la plataforma con un infierno ni más ni menos que de 16 capítulos, que se emitirán en dos bloques de ocho. La trama no acabará ahí, como sugerí el título del guión filtrado por Modrovich y Henderson. Tras el final de la cuarta temporada, en la que protagonista volvía a los infiernos tras darse cuenta que mientras él denumblara por el mundo mortal, la tierra no estaría nunca a salvo. Parece que en la quinta entrega veremos el debate interno de Lucifer entre su moral y responsabilidades, y el pasado que dejó atrás en la tierra con su gran amor, la detective Chloe Decker. Pero, como el título de los guiones dan muchas pistas, el diablo está triste y es más que probable que encuentre alguna razón para ascender y recuperar la alegría. Al igual que hay muchos personajes que podrían aparecer en las siguientes temporadas, uno ya confirmado es Dios. Pero hay más, podrían estar haciendo su aparición otros como lo son el ángel Gabriel, Lilith, Adán, Judas, Jesús, John Constantine y el hijo de Lucifer y Chloe. Igual podría ser que así termine la quinta temporada con un nuevo ángel hijo de Lucifer que podría ser Damien. O sí, el hijo del diablo podría ser que saque de sus casillas a Lucifer y Chloe, pero esto sería ya en la sexta temporada. La serie se estrenó en Fox en enero de 2016 y en mayo de 2018 se canceló después de tres temporadas en emisión. Pero el apoyo de los fans que utilizaron el hashtag Save Lucifer consiguió que Netflix repescara la serie con una cuarta temporada de 10 capítulos, que igual que ha ocurrido con la caza de papel, se convirtió en todo un éxito. Por ello en junio de 2019 anunció la renovación por una quinta y última temporada, que está a punto de ver la luz. Y ahora de nuevo el apoyo de los espectadores que lograron hacer que Lucifer, la ficción líder de los maratones en 2019, ha conseguido sacar de nuevo a Tom Helys del averno para la sexta entrega. Bueno amigos, ¿qué les pareció esta noticia acerca del diablo favorito de todos? Recuerden, yo soy Víctor y esto fue la Nexus Geek Zone. Buenos días, detectivos.